¡PANIA! ¡Dema Nuevo Disco Nuevo! ¡Es el grupo! ¡Los Dineros de la Comunidad! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigriki! ¡Pah! ¡Sigriki! ¡Pah! ¡Dixio! ¡Pania noventa y siete! ¡Pania noventa y siete! ¡Sigriki! «P showed! Y los que bailan, bien bonito Y los que bailan, bien bonito Y los que bailan, bien bonito Chapados y hombres bienes, cuantos bien, y cuando encontro en los chinos come Para chupes, queses, pieles, pipi, entoros, quesos, y tanameco, San Diego, Guachayorna Los bandidos al bañique, la bala, presionito, famoso niño paña Siempre de coraza En el lunes, la mancha es la mancha, Anisomor Esmero, la pequeña Rami, aaaah Anía, noventa y siete Jessica Espinosa, Antonio Espinosa, Mati Polvo, para Hermanas Cuauhten, y Chino de Mari, y Luz y Raspado, Chupibala Catintel Parabén Chávez, no furthers, paradoxño, Gostola, Nati Como su madre es sabrosito, siblings, chupi, Starico y Barbie Palabén Ch Roberto Sashgi, Chiquelria ¡Aaaaaaa! ¡Fantía! ¡Vamos! ¡No vengas y sígueme! ¡Mi amor, amor, amor! ¡Crévete! ¡Mi hermosa esposa! ¡Mi hermosa hija! ¡Su amor, Marcito Rojas! ¡Mi hermosa hija! ¡Y el famoso! ¡Aaaaaaa! ¡Me cuentan, bebé! ¡Hermanas al marzar! ¡Adi, pali, señor! ¡Su amor, reluidad! ¡La chica no es lo que no! ¡Aaaaaa! ¡La minera venta es lo que eres! ¡Taraaa! ¡Chamacos callejeros! ¡Se vienen a importar! La familia Miguel Eligri, Juan Andrés, el rey famoso Braña TV Producción de Sánchez Con el fuerte dedicación La banda Juan Cartán El sonido que ha llegado por ¡Siempre! Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso ¡Sigue, Ricky, va! ¡Sigue, Ricky, va! ¡Siempre! 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 Llegó mi compadre ¡Canduja! ¡Bienvenido hoy! Llega a las alabas A mi Dios, con la mechó a los chuchos A los marichales y chucho chino Santa María extintió Y se ve con la paña ¡Maldita! ¡Aquinta y siete! ¡A Doniza se va! Son papitos de corte Los famosos ¡Dos! ¡Echando a todos los perigos! ¡Encontro de los maestros! ¡Dos! ¡Llemos a la polla de Roma! ¡A nadar desde el surba! ¡En cuanto menos tiran la mano! ¡Se ve con la marea! ¡Para! ¡Cachorros de guamata! ¡Malditos de abertado siempre salían! ¡Cachorros de guamata! ¡El Messi más es! ¡El mero con la caris con la reina misa! ¡Maldita! ¡Cuando paso más vencinador! ¡Las mañanas y dos veces ca! ¡Sanichino de mar! ¡Campanchito a castiguita! ¡Cumbia! 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 ¡Sanichino de mar! ¡Y la bala de Cielita! ¡Hinchicera! ¡Qué bonito te vas! ¡Los diners de la novia! ¡Las! ¡Los diners de la novia! Y cuando me enojo, pienso en ti, te veo en ti, pero chica pa... ¡Buenas noches! Omar Rojas, simplemente impresionante.